Se enojó con ustedes y tenemos, si quiere poner Martín, nuestro director, ahora mismo Bueno, el mensaje, el texto que le envió a un productor del programa Más Viviana, Daniel Agostini Que va dedicado directamente a las tres chicas, a las tres compañeras de Más Viviana Estoy en Salta, padre, le dice a mi productor No voy a darle más notas a personas que no utilizan el lugar de panelista neutral y objetivo Y para no tener que seguir dando explicaciones a personas que son parte del ambiente con el que trabaja mi ex De ahora en más voy con lo legal antes que con lo bizarro y el circo mediático Mis abogados asesoran excelente y yo pienso con la cabeza, no con los pies Voy por lo legal, que es lo que realmente tiene importancia Mi gente ya me escuchó y saben quién soy Los demás que se compran una vida propia antes de hablar y cuestionar la mía Si no saben, no hablen sin fundamento Saludos, ah, y me banco que me sigan incuriando todo porque no les di una nota Total, después de freír las tortas Vamos a ver cuánta grasa queda, dice abrazo Que eso fue lo más grasa que dijo Sí, total, la llevó toda él la grasa ¿Quién te dice eso? Pero a ver, no, si me lo ponía más rápido Yo igual, viste, yo estoy en locución, yo llego Pero se enojó con ustedes Yo traté de ser, la verdad, un poco más relajada con el tema Porque he aprendido con los años, con mi experiencia Que uno a veces se embala opinando sobre algo Y son temas delicados, ¿no? En este caso la tenencia de un hijo Pero se enojó con ustedes Pero ahí habla de Gonzalito No, no le estamos preocupados por lo mediático A mí me hubiera gustado que hiciera una referencia de Gonzalito Que es la única persona que nos interesa en este momento La verdad que lo que pasó fue que ayer Cuando hablamos del tema Nazarena y Agostini Obviamente Nazarena por una cuestión legal Bueno, ahora dicen lo mismo No habla con la prensa y se guardó Tiene la mejor con nosotros De hecho ayer tuiteó algo con respecto a su solidaridad A la buena onda conmigo con el programa Así que se lo agradezco mucho a Nazarena Pero dice que por ahora ella no quiere hablar Lo cierto es que yo dije Bueno, hablemos con Daniel Agostini Escuchemos la otra vez